Yalitza Aparicio, protagonista de la película, Roma, de Alfonso Cuarón, pide oraciones para a su señor padre, quien se encuentra hospitalizado, a causa de que sufrió una embolia, a través de un mensaje que difunde en su cuenta de Facebook Yalitza. Aparicio señala que ella y su familia pasan momentos difíciles por la enfermedad que acecha a su señor padre. Con un profundo dolor en mi corazón lamento lamento decirles que mi papá está hospitalizado, el día de ayer viernes. Sufrió una embolia pero God Save está estable, les pido muchas oraciones para él y mucha fuerza para mí mis hermanos y mi mamá. No alcanzó a cumplir su promesa la actriz relata que ha vivido una experiencia conmovedora en este momento. Difícil para ella y su familia, tras conocer a una señora que le comentó que no había visto la película, Roma, y le prometió llevar a verla en cuando se pusiera bien su papá, pero una desgracia ocurrió. Esta madrugada falleció la señora y ni siquiera pude decirle gracias por su tiempo, sus consejos y sus oraciones por mí y mi familia. Eso me pone a pensar lo corta que es la vida, espero ustedes me ayuden a que este largo y tedioso camino sea más ameno. Muchas gracias de antemano y muchas bendiciones. Yalicha Aparicio tiene 25 años de edad y se ha encargado de romper con muchos de los estereotipos que rigen tanto el cine como las publicaciones. De moda, la joven recientemente apareció en la portada de Vogue México vestida con un impresionante modelo de resonancias étnicas. De la firma Dior, la imagen se hizo viral y comenzaron a aparecer en redes tanto alabanzas como insultos. Sigue leyendo, Eisa González otra vez calienta las redes, descubre como fe y posa sin sostén y presume sus curvas rechaza. Y lo que la reina de Inglaterra, le ofreció video. Sandra Bullock y sorprenden, con beso en la boca. ¡Suscríbete al canal!